Internos del Centro de Detención Domiciliaria de Santa Bárbara se motinaron para exigir mejores condiciones carcelarias. Las imágenes fueron registradas en exclusivo por Panamericana Televisión. Revuelta en Santa Bárbara, en medio del humo y el calor producidos por el fuego de un motín, una cámara registró la protesta de un grupo de procesados que se hallan en este centro de arresto domiciliario del Callao. La protesta surgió, según los internos, por el hacinamiento y pésimas condiciones de salud en las que conviven, pues este centro de detención temporal tiene una capacidad para 12 personas, pero encierra a 70. Al menos en el penal tenemos comida, tenemos baila, para acá no tenemos nada. Aquí vivimos nosotros, aquí vivimos nosotros, de noche sale la rata, de noche sale la rata. La rata comienza a gritar a la noche. La gente que duerme acá, la rata sale, pasea con la... Duermen también acá en el patio. Aquí están cuatro en cada cama. Matos duermen en cada cama. Cuatro, cuatro en cada cama, cuatro. Matos, aquí duermen, de dos en dos. Acá también en el piso, también duermen. Yo tengo que dormir por acá, tengo que dormir yo, mira acá. Yo tengo que dormir acá, tengo que dormir en el suelo. Frente al reclamo de estos procesados, apareció un fuerte condigente policial y una patrulla de bomberos. ¡Usted cocina sobre ladrillo! ¿Qué es la libertad? ¿Esto no es libertad si estamos encerrados en una casa? Acá dice certificado de libertad. Nadie está en libertad. Ahí solicitamos la presencia del ministro de justicia para que dé pronta solución al gravísimo problema de hacinamiento. La Defensoría del Pueblo ha dicho en un informe que en ese lugar las condiciones de detención domiciliaria no son compatibles con la dignidad humana. Cuéntame, ¿qué pasó? Me llamó, me lo voy viendo. ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó? No me tomo la atención, estoy mal, grave. Estoy grave. Estoy mal del corazón. ¿Qué me quedó en paz? Esta es la Casa Transitoria Santa Bárbara, una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento.